4, eh, sería, tenemos 6, entonces sería 5, eh, sería, vamos a ver, vamos a relajarnos. Entonces muchachos, tenemos 5 acá, ¿cierto? Entonces supongan que el novio y la novia son una sola persona. Entonces primero lo puedo acomodar de 5, de 4, de 3, de 2 o de 1, sería 5 factorial. Pero, faltar. Yo coloqué la novia y el novio, los fusioné, y entonces quedó una mitad al novio y la otra mitad a la novio. Entonces quedó algo así, ¿sí? En la mitad al novio, bueno, usted es una persona, tiene la mitad falda acá y aquí tiene una pierna. ¿Qué va a hacer? Listo. Bueno, y aquí quedó medio pelo, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué pasa ahí? Yo los pegué. Entonces, el novio puede ir a la izquierda de la novia, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Ahí me falta contar un pequeño detalle, a ver si alguien la coge. No, estoy en esta, estoy en esta. Estoy en la... O sea, yo supongo... Si está negro, ¿no solo puede salir una mitad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted ya está matando gente o qué? No, porque, o sea, sí es cierto, pero como deben de ir juntos, no nos puede acomodar de otra manera. O sea, lo más fácil es suponer que son una sola persona. Pero hay una cosa ahí que falta analizar. Es cuando son al principio y al final. Tampoco. No. Muchachos. Por... A ver si alguien la pilla. Por dos. ¿Por qué? Porque la novia puede ir a la izquierda o la novia puede ir a la derecha. ¿Sí? O sea, pueden ir novio-novia o novio-novia. ¿Sí? O sea, ustedes suponen que es una sola persona, ¿cierto? Entonces. Porque venía la renta. Entonces, usted supone que es una sola persona. Para organizarlos, tiene cinco personas y cinco es cinco factorial. Nada más que hacer. Pero, ¿qué pasa? El novio y la novia puede... El novio puede ir antes de la novia o el novio puede ir... Después de la novia. Entonces, yo puedo suponer el caso donde el novio y la novia están a la izquierda y a la derecha. Están así. Novio. Y. Novia. ¿Cierto? Novio-novia. Entonces, el novio va antes de la novia. Hay otra situación donde la novia está antes del novio. ¿Sí lo ven? Es por eso. El novio solo puede salir a la izquierda. La novia... No. No es tan sencillo. Sí. Muchachos, los novios no pueden salir juntos en la foto. ¿Cuánto? No. No. ¿Cómo hay que salir? No salieron. O sea, están peleados y no pueden pegarlo. Pero... Hay dos formas de hacerlo. ¿Cierto? Hay dos formas de hacerlo. Entonces, los novios deben salir juntos en la foto. En el libro lo solucionan como la mitad. Pero también hay otra forma de solucionarlo. Usted tiene cuando deben salir juntos. Entonces, ¿qué sería? El total... Menos dos por... Cinco factorial. ¿Sí lo ven o no lo ven? El seis factorial, ¿de dónde sale? De todos. De las seis personas. ¿Y tú ya contaste cuando salen? Cuando salen juntos. En el libro también lo manejan diciendo pues que la mitad de posibilidades no salen juntos. Las dos soluciones son... La mitad de posibilidades. Pero esta me gusta más a mí. ¿La otra? La otra sería así. ¿La otra qué sería? La novia solo puede salir... Ah, no, perdón. Esta es la solución así en el libro. Y la última, la novia solo puede salir a la izquierda del novio. ¿Saltaría la posibilidad? Esa es la mitad. Ahí. ¿Por qué? Porque en la mitad de fotos va a salir la novia a la izquierda y en la otra mitad va a salir a la derecha. ¿Sí? Entonces la C sería seis factorial medios. ¿Por qué? Porque en una mitad de las fotos, la mitad de posibilidad de la novia va a estar a la izquierda. Y en la otra va a estar a la derecha. ¿La primera cómo es? La primera es, como deben ir juntos, pero lo más fácil es suponer que son una sola persona. Pero ¿cómo pueden conformar esa sola persona? La novia puede ir a la izquierda, novia a la derecha o al revés. Por eso tiene dos posibilidades de organizarse. Ahora bien, suponga que hay cinco personas. En cinco en cinco, ¿cuánto le da? Cinco factorial. Y por esa razón lo multiplicamos por dos. La segunda es, no pueden salir juntos en la foto. Problema de análogo. El total menos... ¿Menos qué? Menos las que salen juntos. Y la última es de análisis. La última le dice, vea, pues si en la mitad le dice, no puede salir a la izquierda del novio. Pues, listo. En la mitad va a aparecer en la derecha y en la mitad, otra mitad va a aparecer a la izquierda. No hay más. ¿Sí? ¿Por qué no hay más posibilidades, muchachos? Díganme por qué ese análisis de la última es así. En la mitad va a salir... Es que no pueden salir del mismo sitio. ¿Sí? ¿Cómo? No, es en el primero. Es que en el primero, ¿por qué no hacen una sola persona? Porque como tienen que ir pegados, si yo vi cual novio, la novia tiene que venir con el novio. ¿Quién? Me refiero a él. ¿Sí? La última... No, en la última... En la última es que la novia puede ir a la izquierda, ¿cierto? Puede estar al lado de él. Pero puede estar una persona en el medio. Dos personas en el medio. Ya no podemos. Como tienen que ir a la izquierda, si el novio está en la esquina, la novia puede estar al lado, o puede estar aquí, o puede estar al principio. Entonces no podemos contar alguna sola persona. Bien, muchachos. Preguntas, sentimientos. ¿Cómo sienten esto hasta ahora? Con el enemigo. Con el entusiasmo. Bueno, aquí está hecho igual, ¿cierto? Y pues aquí, pues, se toma la mitad, básicamente. Está la medios. Se le resta, como ven, el... Acá se resta... Bueno, primero el total, las 120 formas. 480. Y pues, aquí el medio. ¿Listo? Ahí está resuelto. Y ahí está, pues, la bibliográfica. Es todo el capítulo 6. Lo que hemos acabado de ver. Con mucho amor y aléctrico. Muchachos, yo tengo un material adicional. Volvámonos a discretas 2, ¿cierto? ¿Nos volvemos? Ven. Aquí estamos. Muchachos, yo tengo unos ejercicios lindos, bellos y preciosos para ustedes. Ejercicios resueltos. Combinatoria. Aquí está. No, esa solución... Ustedes ven, aquí tienen 60 ejercicios. Bueno, palomando hemos empezado, pero tienen 19 ejercicios de esta primera parte. ¿Vinina? Sí, 19. No, eso es... Muchachos, eso es voluntario. Ah, voluntario. Ah, sí, claro. No, yo no califico esas vainas. Eso es copia. ¿Qué? ¿Sí? Pues, eso yo lo que... Yo llego al punto en que una vez me tocó calificar un taller. Hice el horror de poner un taller así, de 35 preguntas en este curso. Y todo el mundo tenía lo mismo. Yo selecqué uno y el resto le puse la hermanota. ¿Cuál es que me va a estresar? ¿Están buenos? ¿Sí? ¿Están buenos? ¿Copy page? Sí, entonces ya aquí en clase le coloco a cada grupo ejercicios independientes que me inventaba. Y no hay forma de... ¿Eso es que será complicado? ¿Se completó para calificarnos que ahora lo va a complicar para hacer distintos ejercicios? No, es muy sencillo. El semestre pasado ya cogí bastante habilidad. Vea, yo le cambio a usted una mamá. Una mamá ahí. Yo le cambio a usted una bobadita. Y si usted le copia al compañero, pues... ¡Wiii! Cero para los dos. Una I, una O. Ah, de hecho es una I, una O. Se le dice de rompí. Sí. Una A para un día. No, muchachos. Yo hago algo que ya acepté. La copia es parte de nuestras vidas. Y yo como profesor debo combatirla en todas sus formas, sabores y colores. C- 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 C-